Pastor David, familia pastoral y familia Mangmin, feliz día del Señor. Quiero compartirles uno de mis muchos testimonios que tengo, no solo de sanidad, también de innumerables bendiciones recibidas desde que soy oveja de nuestro amado pastor principal, en la iglesia Mangmin. El martes desperté con malestar en el estómago. No le di importancia, pero al pasar las horas se acentuaba el dolor y era insoportable, como si fueran gases. Y antes de empezar la oración de Daniel, empecé a sentir mucho frío, como si estuviera en una nevera. Solo quería abrigarme e ir a la cama, y tuve que decidir entre quedarme y conectarme para la oración de Daniel o meterme a la cama. Y bueno, opté por orar. Le pedí a Dios que me mostrara en qué le había fallado, y sí, me lo reveló. Le pedí perdón y puse la oración grabada de sanidad de nuestro reverendo, y después de ella, aún seguía con ese malestar. Seguí orando hasta que terminara la oración de Daniel para llamar a mi pastor David y pedir que orara por sanidad. Y después que me oró, fue desapareciendo el malestar, el frío y el dolor intenso que tenía. Dormí desde ese momento hasta el día siguiente. Al despertar, sentí un pequeño malestar, y llamé a Pastor David para que me orara nuevamente, y así lo hice. Y ahora estoy sana. Le doy las gracias a Dios y a Pastor David, que oró con el pañuelo ungido por nuestro Pastor Principal. Bendiciones, familia mami. Muchas gracias.